Yo tenía 20 años cuando la primera vez cogí la caña y desde esos 20 años hasta ahora he seguido con una ilusión tremenda. He tenido que luchar mucho para estar aquí. Mi tranquilidad es cuando yo voy al mar, pesco y me veo libre de todos los problemas que tengo en casa. Yo animo a estas mujeres jóvenes a buscarse la vida. Les diría que se abrían a la vida, que fueran ellas. Desde que yo tenía 14 años yo ya estaba detrás de un mostrador. Llegó un momento que dije, nada, voy a trabajar para mí y aquí estamos. Porque yo empecé sin nada y no tenía miedo y seguí para antes, luchando. A mí es que me encanta el negocio, lo que me ha gustado siempre. Estar aquí se me hace las horas y no tengo ganas ni de cerrar. Cada día me digo, ánimo Delia, que hoy va a ir bien. Hay que mirar para adelante. Yo empecé a montar en bicicleta hace como cuatro añitos. Nunca es tarde. Es un mérito para mí. Las mujeres podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. Tenemos la fuerza y la voluntad necesaria para hacer cualquier cosa. Con esta cuesta puedo, pues, en la vida igual, pedal a pedal, pedal a pedal. Hay que luchar y conseguir todo lo que nos proponemos. Siempre intentar hacer las cosas. Antes no es como hoy, lo único que había era la agricultura, pues, trabajar muchísimo y trabajar con gusto. Hambre no pasamos. Nosotros, pues, éramos felices así. Yo fui muy feliz y había menos estrés, ¿eh? Yo les aconsejo a toda la gente que nada, que luchar para adelante. Si te caes, límpiate las rodillas y siguen adelante.